Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Corte Inglés, gracias al ámbito cultural por cedernos espacio una vez más a Libros de Innombrable para presentar una de nuestras obras. En este caso se trata de un libro que ya se presentó en Barcelona el año pasado y ahora tenemos el honor y el privilegio de poder presentarlo también en Zaragoza. Se trata de la obra de Federico González, de Francisco Ariza, subtitulada Simbolismo, Literatura y Metafísica. Junto a mí, soy Raúl Guerrero, el editor de la editorial de Innombrable, se encuentran por orden a mi izquierda Francisco Ariza, el doctor José Manuel Río y Mireia Valls. Si les parece, explicaré brevemente, daré unos pasos breves sobre las biografías de los que conmigo están en la mesa. Empezando por el final, Mireia Valls, directora del Centro de Estudios de Simbología de Barcelona, dirige la web La Caracola, la mujer y el simbolismo femenino. Integrante del grupo teatral La Colegiata, coautora de Hermes y Barcelona y autora de Mujeres Herméticas, Voces de la Sabiduría en Occidente, Viaje en Post de un Destino, La Barcelona Subterránea e igualmente coautora del libreto teatral Festival de Monólogos. El libro de Innombrable ha publicado, junto con Federico González, Presencia Viva de la Cábala I y Presencia Viva de la Cábala II, La Cábala Cristiana, así como ya solitario el libro Islas Simbólicas, Montjuic, Barcelona y Buda. José Manuel Río es secretario de redacción de la revista Símbolos. Francisco Ariza, autor de esta obra, que nos congrueve aquí, colabora también en la revista Símbolos, Artecultura, Noxis, donde ha escrito numerosos trabajos sobre simbolismo, historia, hermetismo y masonería. Ha publicado en las corrientes hispánicas de la Cábala, Masonería, símbolos y ritos, que ha sido publicada por libros de Innombrable, La tradición masónica, simbolismo, historia, documentos y valores. También ha colaborado en el libro Hermes y Barcelona, y dirige la página telemática del taller Revista de Estudios Masónicos. Una vez presentados, simplemente daré un pequeño esbozo sobre el libro que hoy nos ocupa para que ellos más ampliamente se refieran a él y a la obra de Federico González también. Podríamos decir que la obra de Federico González constituye un corpus doctrinal que remite al mundo de las ideas y los principios universales, de los que ha derivado la ciencia sagrada o cosmogonía perenne, presente en todos los pueblos y civilizaciones de la Tierra desde tiempo inmemorial. Tiene, además, dicha obra, la virtud añadida de expresar esas ideas en un lenguaje muy didáctico y, por tanto, accesible a cualquier persona que, por los motivos que fuere, ha emprendido la búsqueda de su verdadera identidad, intuyendo que será en ellas y en lo que realmente significan donde podrá encontrar todo cuanto necesita para hacer efectiva la máxima socrática de conocerte a ti mismo. Hecha esta introducción, también decir que recientemente, el año pasado, se publicó un monumental libro de Federico González que es diccionario de símbolos. Para que todos ustedes lo sepan, por si tienen algún interés, si les interesa el tema, para que indaguen y profundicen en el diccionario de símbolos y temas misteriosos. Dicho esto, paso ya a la palabra a Francisco Giza. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y gracias por su asistencia. Y, efectivamente, Raúl, en esta introducción, pues ha recordado lo que la obra de Federico González en Sintesis es, es decir, una voz perenne de la tradición universal y concretamente, y concretando, de la tradición de Occidente. Precisamente, ¿no?, viniendo para acá, ¿no?, por la calle, pues he oído, ¿no?, unas personas que hablaban de un perfume, por lo visto, ¿no?, que se llama Hermes Maravilla. Entonces, bueno, yo, naturalmente, he prestado atención, ¿no?, porque justamente, pues venimos a presentar un libro, ¿no?, que aunque haya sido escrito por mí, es una meditación sobre la obra de Federico que gira enteramente en torno a la figura de Hermes y de su tradición, la tradición hermética, ¿no?, y, bueno, y, o sea, he oído eso, ¿no?, de alguna manera era como si estuviera recibiendo un mensaje, ¿no?, que me ha retrotraído, ¿no?, en el tiempo, ¿no?, a los comienzos de cuando yo conocí a Federico, ¿no?, que coinciden prácticamente con, también con José Manuel, ¿no?, con José Manuel Río, ¿no?, ambos prácticamente los conocimos casi al mismo tiempo, y también Mireia y muchos de los que estamos aquí, ¿no?, me retrotrajeron, ¿no?, a esos primeros tiempos, ¿no?, y he pensado que en realidad esta obra que ahora presentamos de alguna manera ya estaba escrita en ese momento. Es decir, cuando yo, cuando escuché, ¿no?, personalizando, ¿no?, la voz de Federico, ¿no?, en sus primeras clases, allí en el Centro de Estudios de Simbología, y oír por primera vez, ¿no?, la palabra, pues el término, pues tradición, tradición hermética, el símbolo, el símbolo de la rueda, pues los ciclos y los ritmos, ¿no?, el tarot, la alquimia, la astrología, la ritmosofía, la geometría, ¿no?, ideas fuerza, ¿no?, en sí mismas, porque son las que han construido todas las civilizaciones en realidad, ¿no?, con diferentes formas, ¿no?, pero son ellas esas ideas, ¿no?, que han tomado por la forma de la geometría, de los números, ¿no?, la construcción, el verso, la poética, es decir, todo lo que es la cultura en definitiva, ¿no? Entonces he pensado, veniendo para acá, que justamente eso ya estaba en germen, ¿no?, o sea, este libro ya estaba en germen en ese momento, ¿no?, porque la voz de Federico, lo que él expresaba, ¿no?, su voz también es importante, ¿no?, es decir, pues la palabra, ¿no?, es esencialmente fecundante, pues se dice que en el comienzo fue el verbo, ¿no?, pues en el comienzo, en ese comienzo, fue el verbo, realmente, ¿no?, lo que fecunda, pues qué fecunda el verbo, si no es el corazón, ¿no?, el alma, y, bueno, y claro, después vino todo, pues estamos hablando de hace más de 30 años, 35 años, y, pero ya estaba ahí, o sea, es como aquella semilla que se deposita, ¿no?, en tu corazón, y, bueno, y el tiempo se encarga de ir desarrollándola, ¿no?, hasta que, pues gracias a las musas, gracias a las deidades, a los dioses, a él mismo, ¿no?, al que se invoca constantemente en la obra de Cédrico, ¿no?, pues eso, finalmente, da sus frutos, ¿no?, o sea, de alguna manera, ¿no?, pues este es un fruto, este libro es un fruto, ¿no?, de todo un proceso largo, pues, que continúa, porque el proceso del conocimiento, la vía del conocimiento, el viaje del conocimiento, no acaba nunca, es decir, pues una vez que uno es enganchado, ¿no?, por la tradición, pues uno se liga a la tradición, ¿no?, pues eso ya no lo puede abandonar, ¿no?, hasta que no se funde, de alguna manera, con el objeto del conocimiento, que es la unidad misma, ¿no?, o sea, que eres tú mismo, en realidad, ¿no?, lo que este camino, ¿no?, el estudio del obra de Cédrico, te conduce, finalmente, es a, pues, a tu propio conocimiento, en realidad. Es decir, la máxima socrática de conocerte a ti mismo, que ha nombrado Raúl, ¿no?, pues efectivamente es eso, ¿no?, conocerte a ti mismo, ¿no?, no cete ipsum, ¿no?, porque, y conocerte a ti mismo es conocer al ser que tú eres, ¿no?, y eso es lo que se descubre, justamente, cuando, pues, uno abandona todas sus, pues todo aquello que en realidad es superfluo, ¿no?, y se queda con la médula, con la esencia, ¿no?, de lo que es eso. Bueno, quería hacer como esta pequeña, breve introducción, ¿no?, porque me ha parecido significativo que viniendo para acá, ¿no?, y sintiendo esas voces, ¿no?, pues, bueno, pues quería manifestarlo, simplemente, porque estaba muy ligado con lo que, con aquello que nos convoca, ¿no? Pero ya pasando, pasando ya al tema concreto, ¿no?, de este libro, de la obra de Cédric González, simbolismo, literatura, metafísica, quisiera, antes de nada, quisiera leer, ¿no?, justamente, eh, la, las obras de Cédric González, es decir, aquello, todas aquellas obras que han articulado esa enseñanza que gira alrededor de la vía simbólica, de la tradición hermética, y de las tradiciones, y del simbolismo universal, ¿no?, que se ha concretado en estas obras, ¿no?, que son las siguientes, lo doy por orden de aparición, y después vamos a, bueno, pues, de alguna manera, a tocar algunos aspectos, ¿no?, concretos, y muy en síntesis, de lo que es esa obra. El primer libro es La Rueda, una imagen simbólica del cosmos, que salió en 1986, y después ha tenido varias ediciones, ¿no?, la última de las cuales, bajo el título del Simbolismo de la Rueda, de Editorial Kier, en el 2005. El segundo libro, Los símbolos precolombinos, cosmogonía, teogonía, cultura, que ha tenido una segunda edición, ¿no?, a través de, pues, bajo el título, el simbolismo precolombino, cosmovisión de las culturas arcaicas, y después también una edición en italiano, del año 1993, ¿no?, y símbolo precolombino. En el viento de la ballena, textos alquímicos, ese es el tercer título de Federico, ¿no?, de la obra de Federico. El Tarot de los Cabalistas, un vehículo mágico, que ha tenido otra edición, llamada El Tarot, y El Tarot de los Cabalistas, un vehículo mágico, en el 2008. Simbolismo y Arte, sería el quinto libro, pues, y tiene otra edición, justamente, el libro del innombrable, en el año 2004. Esoterismo siglo XXI, en torno a René Guénon, sería el sexto título, editado en el año 2000. Hermetismo y masonería, doctrina, historia, actualidad, la editorial Kies, en el 2001. Introducción a la ciencia sagrada, programa Garta, editado en el número 25-26 de la revista Símbolos, las utopías renacentistas, esoterismo y símbolo, en el 2004. Presencia viva de la Cábala, escrito junto con Mireia Valls, aquí presente, en el libro del innombrable, también. El siguiente título, La Cábala del Renacimiento, Nuevas Aperturas, también con Mireia Valls, y que ha tenido una segunda edición, bajo un título, ligeramente diferente, Presencia viva de la Cábala II, la Cábala cristiana, que es como una continuación de la anterior, Presencia viva de la Cábala, pero concretada en autores que ya veremos que, pues, renacentistas, no ya directamente judíos, como sería la Presencia viva de la Cábala, que trata sobre lo que es el esoterismo judío, la Cábala judía, con autores propiamente judíos. Pero en este segundo volumen, los autores quisieron destacar, especialmente que la Cábala tuvo una segunda, es decir, que la Cábala fue fecundada, o mejor dicho, la Cábala o sea, tu fecundó, podríamos decirlo así, con el cristianismo. O sea, fue una síntesis en la que también intervinieron las corrientes herméticas, naturalmente. El hermetismo está presente, vayamos al núcleo de la cuestión. El hermetismo está presente en todo Occidente desde tiempo inmemorial. Es decir, Hermes es el dios intermediario, el que posibilita el enlace entre los mundos superiores y el hombre. Es decir, el que permite establecer las analogías y las correspondencias que hacen posible que el mundo superior y el mundo inferior, es decir, el hombre y el universo, o el hombre y Dios, según lo que queramos expresarlo, o el micro y el macrocosmos, puedan recíprocamente relacionarse. Y esas relaciones entre el macro y el microcosmos son las que crean justamente la cultura y la civilización. y Hermes es el portador de ese mensaje y de esas ideas que hacen posible la cultura, y hacen posible también la realidad del ser humano, porque el ser humano no seríamos nada si no fueran por esas ideas, que los símbolos concretan, expresan y manifiestan, porque, como las ideas son invisibles, el hombre necesita la imagen, una imagen que puede ser visual, también geométrica, numérica y también sonora, porque un símbolo, un mito también es un símbolo, es decir, es una imagen sonora también, la poética, la poiesis, el acto creador, por excelencia, es esencialmente el verbo, como antes hemos dicho, y eso genera imágenes también, necesariamente. Nosotros no podemos sino, como decían los maestros griegos, conocer sino a través de las imágenes, es una de las peculiaridades del ser humano, y naturalmente la enseñanza de la tradición, la tradición numérica concretamente, o de estas ideas, no se vinculan sino a través del símbolo, por eso la obra de Federico, en casi todos sus títulos aparece la palabra símbolo, los títulos de su obra, porque el símbolo es el que permite esa comunicación, o sea, el intermediario por excelencia, es el símbolo, es decir, no hay, claro que el símbolo no es estrictamente, si vamos al fondo de la cuestión, necesario, pero para nosotros, seres que hoy en día vivimos lo más alejados posible de lo que son esas ideas, puesto que nos han inoculado una serie de, bueno, pues dijéramos que la sociedad moderna está, nace como una desviación o como una degradación de todas, de las ideas tradicionales, y quien provoca esa, esa, esa escisión, o esa ruptura, es justamente el racionalismo, precisamente, la obra, esta última que estábamos señalando, la Cábala del Renacimiento, presencia viva de la Cábala II, hay un momento en la obra en que se habla de ese aspecto histórico, porque hay un momento en el que el hermetismo, la tradición hermética, las corrientes herméticas, pues, llega un momento en el que se tienen que enfrentar, por decirlo así, con las corrientes que van surgiendo de la filosofía escolástica encarnada en Descartes, entonces, hay, hay como Occidente se ve en una encrucijada, ese momento que es en torno al siglo XVII, se ve envuelto, está en una encrucijada, caen finalmente las corrientes racionalistas, esto sería, entrar en esto, desde luego, pues, nos llevaría fuera del tema que estamos tratando, pero, a partir de ese momento, del siglo XVII, cuando se produce la inversión de Occidente que nos lleva al mundo moderno, al mundo actual, porque, de alguna manera, las ideas racionalistas son las que, en ese momento, empiezan a primar, esto también tiene, también tiene toda una, una razón de tipo cíclico, pero, bueno, pues, así es, así es. Entonces, bueno, esto venía con la acción en torno al tema de la cábala cristiana, o sea, antes decíamos que es una síntesis, en ese momento, pero, claro, que vencieran las, por ponerlo en esos términos dualísticos, que vencieran las tendencias racionalistas, o sea, las que, las que han traído, pues, esta sociedad, en la que el intelecto y la verdadera espiritualidad brillan por su ausencia, no quiere decir que las corrientes herméticas desaparecieran, ni muchísimo menos, sino que pasaron, por decirlo también en términos simbólicos, a un, pues, al mundo subterráneo, hacerse invisibles, no visibles como hasta ese momento eran, sino que se hacen invisibles, es decir, bueno, hay términos simbólicos para expresar todo esto que no había entrado, o sea, que esas corrientes continúan vivas y llegan hasta nuestros días, y una muestra de ellos es la obra justamente de Federico González, que, de nuevo, recupera, gracias también, no, pues la obra de Federico, voy a leer una parte de la introducción, que nos va a servir para entender un poco más lo que estamos diciendo, es decir, ¿dónde se inscribe la obra de Federico? ¿en qué orden, dijéramos, se inscribe esa obra? La obra de Federico González se articula en torno, esta es una parte de la introducción, se articula en torno a la vida simbólica, que es la manera contemporánea de denominar lo que siempre ha sido el esoterismo en Occidente, dentro del cual la tradición hermética ha ocupado y ocupa un lugar verdaderamente central, teniendo en cuenta que en ella confluyen también la síntesis de la cábala hebrea y posteriormente de la cábala cristiana, junto con todo el saber vehiculado por la filosofía emanada de las enseñanzas de Platón y toda su progenia intelectual. lejos de haber perecido en algún momento histórico, como antes decíamos, la tradición hermética ha llegado hasta nuestros días con todo su vigor, como lo demuestra precisamente la obra de Federico González. Como señala a este respecto José Manuel Río, un aspecto importante del contenido de esta obra consiste en la visión de conjunto de las distintas disciplinas esotéricas, especialmente de las occidentales y de su relación entre sí. En ella se manifiesta la unidad de la vía simbólica que conforma a la tradición hermética y que permite de por sí establecer relaciones con todas las expresiones de la tradición unánime. Bueno, pues José Manuel Río lo que aquí está expresando es una síntesis de lo que en realidad es la obra de Federico que a través de la tradición hermética él nos comunica con todas esas corrientes de pensamiento que van directamente a la tradición unánime, que son expresiones de la tradición unánime en realidad. En realidad lo que Federico nos comunica con su obra nos pone en comunicación nos pone en comunicación con la tradición primordial llamada también tradición unánime es decir con el conocimiento en definitiva. En este sentido continúa el libro la vía simbólica tal cual se propone y se expresa en la obra de Federico González testimonian la pervivencia de ese pensamiento filosófico metafísico y hermético al que efectivamente insufla una nueva vitalidad al actualizarlo y también al vincularlo con otras tradiciones no necesariamente integradas dentro del acervo cultural de Occidente o más específicamente europeo si se quiera pero al que no son totalmente extrañas gracias a la identidad común que existe entre sus símbolos fundamentales y no nos referimos tan solo a las grandes tradiciones del oriente hinduismo taoísmo y budismo e incluso el islam en su vertiente metafísica estudiadas en profundidad y desde diferentes enfoques por autores de la dea intelectual de René Guenón a Nando Kumaraswami a Languad Walter Otto o Mircea Eliade sino también a todas aquellas tradiciones y pueblos arcaicos que aún subsisten en distintos lugares del planeta y cuya concepción sagrada de la existencia conservada a través de sus símbolos ritos y mitos ha sido sacada a la luz para beneficios del lector occidental gracias a los estudios realizados desde hace tiempo por toda una pléyade de investigadores sobre estos temas extensible a los historiadores de las religiones y tradiciones comparadas que no están contaminados por los prejuicios academicistas y esta es un poco una de las es decir los prejuicios academicistas justamente es todo lo contrario de lo que es la obra de Federica donde hay que justamente acercarse a ella sin ningún prejuicio de tipo academicista o el prejuicio de cual tipo que sea sino abiertamente con el corazón porque solamente entregándose a esa lectura a ese estudio que es lo que modestamente uno ha hecho pues entregarme a esa obra recibe los beneficios es decir dar recibir y devolver esto es es una máxima clásica pero que Federico en el que está expresada justamente y está concretada en su obra donde todos esos autores que he nombrado Federico añade tiene pues añade un podríamos decir ¿no? una concepción del símbolo totalmente operativa completamente operativa es decir es decir el símbolo como realmente un vehículo del conocimiento no como no como como una información más que uno añade a su a su bueno a su currículo sino que el símbolo te pone en contacto directo con la idea si uno lo estimula y la forma de estimular al símbolo es estudiándolo es decir encarnando pues encarnando lo que te está revelando cualquiera que sea lo que te revela siempre el símbolo porque el símbolo no es es decir el símbolo al ser la expresión de una idea es polivalente por naturaleza porque ¿qué es una idea? ¿qué es la idea? ¿qué es un principio? ¿qué es un arquetipo? la mente no puede concebir lo que es un arquetipo sino es a través de la intuición intelectual que justamente genera el símbolo la lectura del símbolo la comprensión del símbolo y esto es lo que Federico constantemente si uno en todos los libros de Federico de una u otra manera ya lo enfoca a través del simbolismo de la rueda a través de los símbolos precondominos a través del tarot a través de la poética de los textos alquímicos en el viento de la ballena a través de arte y símbolo a través de los libros sobre la cábala tanto la cábala judía como la cábala cristiana pues el hermetismo y la masonería el exoterismo el exoterismo siglo XXI en fin pues toda su obra incluida su obra novelística y dramatúrgica que es pues que está escrita en los últimos años y que dijéramos que es una de las una de esas posibilidades que estaban latentes en la obra metafísica de Federico su obra literaria y su obra dramatúrgica y que en los últimos años pues ha ha desarrollado y además ha creado también pues una compañía de teatro que justamente es la que lleva a la práctica la que pone en escena decirlo de alguna manera no la que pone en escena realmente pues de manera ritual pues estas ideas que están a todo lo largo y la obra de Federico es decir que 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 la obra de Federico no solamente es su obra escrita naturalmente sino también es su obra pues por ejemplo la revista símbolo él fundó la revista símbolo en el año 90-91 para dar la chance también a muchas personas que estaban pues entre ellas todo lo que estamos lo que estamos en la mesa y alguno de los que están presentes para que pudieran también desarrollar sus propias estudiando la obra de Federico poder desarrollar esas posibilidades un marco un encuadre donde ellos pudieran también expresarse ¿no? y nosotros y todos los que pertenecíamos dijéramos a la escuela de pensamiento que ha creado Federico ¿no? y otras personas ajenas que se añadieron ¿no? tanto del ámbito castellano como del ámbito pues de extranjero también es decir que entonces esa frescura ¿no? con que Federico manifiesta esa frescura en el sentido esa con permanente novedad ¿no? con que Federico con su verbo poético ¿no? con su escritura poética su verbo y su escritura poética porque Federico permítanme decirle es un extraordinario escritor ¿no? también un extraordinario es decir él pero de alguna manera y además pues de una vasta erudición aunque él desde luego no presuma en absoluto de esa erudición que según como pues es hasta un según dice él hasta un astólogo ¿no? pero sí que en momentos determinados se emplea esa erudición como una herramienta más para poder justamente expresar estas ideas vicularlas de la manera más conveniente ¿no? y pues él introduce esa poética en el símbolo porque eso nos permite crear en nosotros un tipo de emoción intelectiva que es muy difícil de poder expresar ¿no? solamente aquel que de alguna manera tiene contacto directo con las ideas y además tiene esa facilidad del verbo y de la escritura puede decir un auténtico intérprete o hermeneuta de la tradición ¿no? y eso es Federico González pues eso es nada más y nada menos ¿no? pero todo es claro quien toma contacto con esa energía fuerza pues y sin prejuicio ¿no? pues se abre a ella pues recibe su beneficio ¿no? desde luego cualquiera que sea bueno en fin podría alargarme porque muy extensamente naturalmente al haber pues esta obra también es no solamente se ha escrito esta obra sobre este libro sobre la obra de Federico sino también Mireia Valls aquí presente ha escrito también un libro en torno a esa obra ¿no? Viaje en post de un destino ¿no? y Marivía Spín ¿no? Historia viva ¿no? en torno a la obra Historia viva un viaje por la obra de Federico González ¿no? y que pues y también en la revista número 25 símbolo número 25 30 29-30 29-30 ¿no? que va a hacer celebraciones pues todos todos los de la redacción de la revista y personas invitadas colaboraron ¿no? con sus artículos en torno al aspecto de la obra de Federico ¿no? en fin no quiero alargarme más ¿no? porque y que cedo la palabra a José Manuel para gracias 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 Francisco Francisco ha subtitulado su libro simbolismo literatura metafísica la obra de Federico González simbolismo literatura metafísica pienso que metafísica está en tercer lugar porque ambas simbolismo literatura están bajo su 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 égida ¿no? y aunque la obra propiamente literaria ocupa mucho menos que lo que es la obra doctrinal el ensayo la obra que podríamos llamar el ensayo este es también por lo que él ha dicho la poesis ¿no? la forma de escribir la cualidad literaria está presente en ese ensayo porque de lo que se habla es de lo que se está oyendo ¿no? lo que se está contemplando y eso pues tiene que ver con el orden de una cosmogonía y también con los principios que la presiden y también con lo que no es con el misterio que es verdaderamente el corazón de todo el tema ¿no? y también hay que recordar que poesis quiere decir creación tanto en griego poesis como en latín ¿no? y que toda cultura empieza por por la la transmisión hablada antes que la escrita ya sea porque se trata de un bate inspirado que que crea el relato mítico que es la fuente de referencia para las formas culturales o el rapsoda que repite o el el bardo que los lleva que lo lleva de pueblo en pueblo y eso es lo que sostiene y genera la memoria cultural o sea la visión del mundo la cosmovisión de ese pueblo ¿no? luego conforme se hace múltiple el desarrollo de la cultura se complica y en términos generales se pierde la memoria porque la multiplicidad pasa a ocupar el espacio de lo que era fundamental de los números más fundamentales digamos entonces ya se pierden por decirlo de una manera alegórica ¿no? pues hay tanto número que se pierden los los nueve o los diez primeros números que son o los veinte ¿no? como los dedos que tiene el ser humano ¿no? y entonces ahí tiene que estar concentrado en algún elemento en este caso la escritura el jeroglífico la obra de arte el detalle en la arquitectura que debe dar cuenta de esa memoria para regenerarla para recrearla para hacerla presente ¿no? para hacer presente la anamnesis de la que habla Platón que es el recuerdo la actualización de algo que está en el interior de uno pero que uno tiende a olvidar al volverse hacia afuera hacia el mundo de los sentidos que cada vez se complica más o se acelera en el devenir cíclico de cualquier criatura que llega a su madurez también la cultura llega a su madurez y luego envejece y se anquilosa y debe renacer de nuevo con una nueva inyección de energía que a lo mejor aporta unas perspectivas distintas que la hacen ser nueva ¿no? aunque la estructura fundamental sea siempre la del ser humano ¿no? para el que siempre va dirigida y en ese sentido me gustaría señalar que esta obra escrita de Federico González Frías que las obras de ensayo la mayoría las ha firmado Federico González es la puesta por escrito que empezó con el simbolismo de la rueda de una enseñanza oral él cuando llegó a Barcelona donde se fundó el primer centro de estudios que se fundó por necesidad porque había los bastantes alumnos como para no poder hacer esas clases en un en un local o en la casa de alguien o en un local pequeño sino hacía falta poder dar un espacio y un orden distintas clases a la semana para la gente que estaba interesada en una época de efervescencia ¿no? en el 79 había muerto Franco hacía 3 o 4 años había muchas perspectivas de había muchas novedades que entraban digamos y había una efervescencia que luego pues derivó bastante hacia el año Waze que aquí en España llegó más tarde pero ya existía en Estados Unidos y bueno allí Federico en las clases que daba que antes había dado en América en sus viajes por América que es en los que se basó para escribir luego el simbolismo precolombino pues es donde esa enseñanza que nosotros recibimos se empezó a poner por escrito al cabo de un par de años comenzando por el simbolismo de la rueda y lo que está ahí expresado eso es lo que él daba en las clases a veces acompañado de diapositivas porque los símbolos después de haber dado a la clase uno veía aquellas imágenes y veía como comenzando por la gota de agua que cae en el estanque y crea esas ondas circulares que regresan al centro aunque sea tropezando con las que todavía siguen emanando de allí o los simbolismos de escala de pasaje del eje siempre tanto en figuras naturales como en las obras más evidentes del arte o las constructivas lo que siempre se mantuvo es la esencia o sea lo que está en el corazón de esa obra es lo que ha llamado Francisco la vía simbólica que lo llamamos así porque ya lo llamamos así antes de hablar de la tradición hermética porque entonces no nos interesaba tanto la historia de las ideas sino el hacerlas el encarnarlas la posibilidad de encarnar lo que el símbolo manifiesta el misterio de lo que el símbolo es porque donde está la clave y la explicación de todo en cierto sentido me decía una amiga que dijera que el símbolo es iniciático y yo me preguntaba pero el símbolo lo es en el sentido de que si él puede iniciarnos no directamente y pienso que tal vez a personas extraordinarias algunas personas extraordinarias cuya capacidad puede ser despertada directamente por la contemplación del símbolo la concentración en él pero normalmente y al menos esa es la experiencia de uno han de ser enseñados o sea han de ir acompañados de un discurso que nos pone en el lugar de que nos abre un horizonte intelectual donde el símbolo se lo puede encarar de otro modo porque hay un montón de prejuicios que llevamos a cuestas muchas veces inconscientemente acerca de la realidad de lo externo de nosotros mismos de la historia del tiempo de la idea de un progreso indefinido ni siquiera somos conscientes de un tiempo cíclico porque hoy en día las fiestas van desapareciendo sí, no quedan navidades algunas otras pero los trabajos que van ligados con el calendario anual por ejemplo ya en el campo poco estamos los procesos que van ligados con el devenir cíclico del tiempo la cosecha es fundamental los símbolos iniciáticos de los misterios de Lusis se basan en la espiga de trigo y en el caso de los precolombinos el maíz es por excelencia el el dios se ha hecho se ha dado a los hombres como alimento básico de maíz y ese es o sea al ser ingerido se comulga con la deidad que ha dado vida en el conjunto de esas deidades al cosmos que se recrea permanentemente porque no hay el concepto de una historia lineal donde que queda lejos porque la hemos superado porque hemos superado lo que aquellos hombres pensaban pues no para un pueblo tradicional la vejez o la ancianidad es sinónimo de sabiduría no de algo que debe ser superado como lógicamente solo la experiencia debería demostrar la capacidad de tener una experiencia bueno pues el símbolo es misterioso en realidad y actúa de modo subliminal y por qué es así porque está en el fondo en nuestra propia esencia porque el símbolo el centro y el círculo el eje los símbolos de jerarquía de abajo arriba horizontal horizontal vertical los símbolos del centro el centro y el eje son van unidos el centro lo es en una superficie el eje es en un volumen la piedra que es una miniatura de la montaña la montaña el hombre el árbol la columna son símbolos del centro y del eje del eje y la piedra tanto del centro como del eje la piedra en medio crea un punto significativo a partir del cual se ordena el espacio en referencia a ella los cuatro puntos cardinales son las divisiones del círculo la potencia del dos que ha sido necesario para producir la manifestación y que no puede ser sin el tres porque no hay dos opuestos o complementarios que no que puedan existir sin un tercer elemento que es su conexión si no simplemente se ignorarían no no podrían ser ni opuestos ni complementarios por eso el tres es la primera de las formas bueno estos números hoy que vivimos en un mundo tan cuantitativo pero acabemos con la capacidad del símbolo acabemos en el sentido de hablar de ella si son iniciáticos pero acompañados de esas ideas que ellos simbolizan el símbolo verdadero es revelado porque no es invento del hombre hay que distinguirlo de la alegoría la alegoría es la explicación de una forma o de una imagen con otra forma o imagen pero que no da suficientemente cuenta de ella y emparenta con otra imagen el símbolo es la coagulación de una energía invisible que él contiene de modo latente y que es capaz de evocar en el interior del que pone en él su atención su concentración y sobre todo si está gracias a unas referencias que han sido enseñadas que lo ponen en relación con las enseñanzas más profundas de la humanidad de hecho solo mirando los evangelios vemos las parábolas la del grano de mostaza la del árbol que pasa a ser o sea el grano de mostaza es lo más pequeño bueno pasa a ser lo más grande y se puede uno cobijar bajo sus ramas y los sabéis del cielo llegan a posarse en ella o sea se confuga cielo y tierra y eso de lo pequeño que es lo más poderoso nos lleva a los números que para explicar la naturaleza del símbolo viene muy bien porque vivimos en un mundo muy cuantitativo y en el fondo somos todos dependientes de Pitágoras los nueve números naturales más el cero o sea el denario con esos ellos son totalmente análogos al árbol de la vida de la cábala una jerarquía que va de la unidad suprema hasta el diez donde ese uno se ha hecho el centro inmanente virtual de un círculo simbolizado por el nueve porque en los números el nueve es un número cuya primero que es el último de la serie entonces luego viene la unidad de nuevo a unirse a él generando el diez que será el comienzo de otra serie luego viene el once el doce el once está en relación directa con el dos uno y uno dos el doce uno y dos tres y así tenemos una serie de series encadenados por su último elemento que nos explican el desarrollo para el arbol de la vida de la cábala para la cábala que es ya explicaremos por qué es tan importante el arbol de la vida nos explican el desarrollo de una energía que de una fuente virtual para nosotros va creando distintas formas hasta llegar a lo sensible a la experiencia sensible del mundo que es la única el cuarto plano de la concreción material para la cábala que es el que es accesible a todos por igual digamos en el que estamos compartiendo la existencia por encima de la hay el alma inferior para la cábala del plano de Yesirach que es el plano de las formaciones esas formaciones que no toman forma concreta pues pertenecen a ese mundo por encima de ellas está el plano de la creación de Yad donde esas formas son prototípicas y donde y donde se refleja por primera vez inversamente la triada de los principios que es el mundo este mundo de las emanaciones donde destacan los tres primeros números como dice el taoísmo el tres produce todo el uno produce el dos el dos el tres el tres produce todas las cosas al producir el cuaternario bueno uno más dos más tres más cuatro diez igual que la sagrada tetra que es pitagórica más el cuadrado de cuatro que son dieciséis su potencia nos da veintiséis que es el mismo valor del tetragrama hebreo en la cábala hebrea entonces todo esto no lo ha inventado el hombre estos los números son los pitagóricos pues se manejaban con piedrecitas no hacían unas cifras que nosotros hemos heredado de los hindúes a través de los árabes con las que damos por supuesto la cualidad del número pero solo hace falta detenerse para saber si uno está solo o está con otro o son tres o son cuatro las energías cambian las cualidades cambian completamente si esto pasa a este nivel cuanto más no va a pasar si tomamos a esos números como principios de o ideas que están presentes en todas las cosas pues lo que hacen estos vehículos simbólicos es permitir que se produzcan un montón de asociaciones de distinto tipo y con distinto temática que son conducidas a la síntesis gracias a estos vehículos que son de algún modo ejemplares el vehículo es en este caso por ejemplo el arbo de la vida de la cábala que como ha dicho Francisco al leer la obra de Federico del tarot de los cabalistas nos demuestra que hay un aparato doctrinal es una estructura detrás del tarot la propia palabra de tarot rota rueda es como en los juegos de cartas la posibilidad de una combinatoria más o menos indefinida o de hecho indefinida para lo que son nuestros límites de una serie de combinaciones de símbolos que generan tiradas que son distintas situaciones que son como distintas situaciones existenciales y esas eso tomado como imagen de la vida de la existencia también ligado entonces con el teatro si persona quiere decir originalmente máscara no quiere decir que sea una máscara rígida que es la que te quitas y te pones sino que es una máscara viva y tiene distintos planos que son los planos manifestados y más allá de ellas está el espíritu el sujeto el autor verdadero al parecer no actuante el motor inmóvil de Aristóteles el uno necesario porque si hubiera un otro sumado con él tendría que haber otro que es el uno la totalidad que es el uno verdad pero ese uno es inmanifestado en sí mismo es manifestado a su manera de modo inverso el punto la unidad es lo más pequeño en este mundo en el otro es lo mayor anterior a pero es anterior a su a su discurso por eso el viaje del conocimiento al conocimiento el viaje iniciático initium y mire entrar comenzar a entrar luego la experiencia pues es la madre de la ciencia acompañada navegando en esto en el vehículo que sirve de referencia y de soporte en la recreación del modo de ver del mundo en el paso por la en la reducción de todas las imágenes a una a un recomienzo cosa que se efectúa pues en distintas fases y desde luego pasando más bien perdiéndolo todo porque si uno el conocimiento es la clave uno es lo que conoce uno nace y no sabe nada a todos les he enseñado hasta caminar conocer es ser conocer verdaderamente uno es lo que conoce aquello con lo que se identifica van ahí incluidos sentimientos y también cosas que uno mismo ni es ni es consciente pero que ha asumido y asimilado y las lleva puestas pues el camino de este conocimiento no es que no hay que llegar ni a una erudición como decía Francisco ni 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 adquirir nada porque precisamente se trata de lo que ya es antes de las vestiduras indefinidas con lo que se ha vestido entonces es más bien se piensa en ir adquiriendo conocimientos ¿no? en algo en un camino lineal donde se obtienen gracias a esfuerzos y como dice una obra de teatro con antigüedad gracias a un esfuerzo a la comportamiento antigüedad como un premio ¿no? y es inverso se trata más bien de perder por eso Nicolás de Cusa define Nicolás de Cusa un cardenal renacentista al que ahora volveremos rápidamente porque se nos irá el tiempo supongo define ese conocimiento como la docta ignorancia en oposición a la ignorancia docta que es creer que se sabe y aún saber un montón de cosas pero no ser el aquello que se pretende y que por otra parte nunca se podrá ser porque como dicen los evangelios no se nace de la de la voluntad de hombre ni de la sangre ni de la carne ni ni de la voluntad de hombre sino de Dios pero preparar la construcción resulta que el sagrario está vacío o la copa debe ser vacía la verdad para que en el centro o en el eje de la construcción se refleja o tenga lugar pues el bautismo de fuego después de aquellos bautismos de agua de purificaciones de regeneraciones de las imágenes que se llevaban impresas bueno ahí es donde los símbolos son agentes estructuras los símbolos y los vehículos son estructuras que han de ser internalizadas para que en los momentos para que puedan hacer su trabajo y ser conocidos pero también nos pueden llevar a un a un final de a una nosotros no podemos poseer no puede la parte conocer al todo pero sí puede reconocer por analogía en su interior por dónde van dónde está la estrella que debe seguir y ahí pues se definen como muertes y renacimientos ¿verdad? disolución y coagulación dice la alquimia solve et coagula pues que puede hacerse se van pues se va reconociendo si no no podría ser ¿verdad? no sería una especie de lotería pero se habla de los laberintos ¿verdad? aquellos que estaban trazados entre el baptisterio y el y el sagrario en el caso del templo cristiano están hay símbolos que son fundamentales y están en todas las tradiciones y el símbolo no solo incluye lo visual sino lo sonoro lo gestual la danza los laberintos mismos se piensa que proceden de las danzas arcaicas ¿no? en el caso de los griegos bueno y lo que decíamos del renacimiento hay una además de esto hay una historia de las ideas que aparta un montón de obstáculos que nos han caído encima por el derrumbe de las culturas en las que hemos nacido lo cual ha afectado a la ciencia a la religión a la filosofía ¿no? no se mantienen las cosas degradan y tienen que volver a nacer ¿no? en el renacimiento en la primera parte del renacimiento sucede una cosa después del final de la edad media que hay un reencuentro con la Grecia antigua con con lo pagano y eso sucede también porque se produce un se convoca un concilio para la unión de las dos iglesias cosa que hicieron entre el cardenal Bessarion que era de la iglesia bizantina Nicolás de Cusa este cardenal que escribió de la paz de la fe de la docta ignorancia del juego de las esferas de un matemático el tío escribe o sea hay que leer escribe en términos matemáticos de la visión de Dios se produjo este concilio en Ferrara que luego se continuó en Florencia dos años después que no dio ese resultado pero permitió que ocurrieran otras cosas al mismo tiempo que los turcos presionaban a Bizancio de ahí llegó también gemistos pletón con un montón de textos antiguos entre ellos el corpus hermeticum diálogos de Platón que no se conocían y eso en tu caso de Medici le pidió por favor a Marcilio Ficino el que había que no sé si no sería en ese momento también que se recrearía la escuela platónica la academia platónica en una villa que él cedió para eso y hubo una esfervescencia donde donde todo eso se empezó se vio con esos textos claro como 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 los cristianos veían que eso los diálogos que eso era como cristiano verdad el diálogo de Nous y del intelecto y Hermes igual que habían visto a Platón como como cristiano pensaron que era que Hermes era más antiguo que Hermes y Atlas eran más antiguos que los griegos mismos y como los textos son de tipo greco-egipcio pues se les dio la mayor antigüedad digamos luego se vio que habían sido puestos por escrito en el siglo II o así también pasó eso con los textos de Dionisio de Areopagita y entonces perdieron cierto prestigio pero a nosotros no nos interesa el prestigio histórico sino el contenido y la historia de las ideas y eso creó una efervescencia donde luego con Marcillo Pichino pico de la mirándola para decirlo rápidamente Reuslin alemán discípulo de pico de la mirándola es el que pico de la mirándola mismo es el que da los primeros pasos en la cabala cristiana porque demuestra que el esoterismo hebreo que el cristianismo no es sino un cumplimiento del esoterismo hebreo que el tetragrama que el nombre de Jesús es Yodje Bauge pero con una shin con una letra S en medio Yeshua lo que hace es hacer visible el tetragrama el nombre impronunciable de la deidad que es el de la unión de los cuatro planos de la cabala que decíamos cuando se lo hace corresponder uno a cada plano o sea la unidad del del sí mismo como imagen de lo que de aquello de lo que nada puede decirse por eso el yo soy yo soy el que soy y el que seré bueno en términos hebreos no hay presente en la lengua hebrea entonces es el que ha sido y el que será o sea el que siempre pero no perennemente sino que no ha dejado de ser ¿verdad? entonces ahí se produce esa unión y todas esas corrientes que todavía están a la luz luego pues los judíos serán expulsados de España seguirá el renocimiento hasta el siglo XVII acabando con el renacimiento inglés probablemente nace la ciencia moderna pero la ciencia moderna es nace de la magia de la mágica de la magia de las analogías de la magia natural lo que se llamaba magia natural ¿no? que todavía mantenía una noción de unidad en las correspondencias entre astros y metales piedras había una noción de unidad del mundo pero y la noción de experiencia de Francis Bacon no quería decir que una experiencia cada vez que se repite tuviera que dar los mismos resultados sino que las cosas debían ser conocidas gracias a la experiencia ese concepto de que una cosa debe producir el mismo resultado cada vez que se realiza es una visión maquinal del mundo todavía no estaba esa visión esa es la que ha traído las máquinas que la máquina domine el sistema y que nos haga pensar en un universo de tipo maquinal aunque sea electrónico digamos donde siempre las cosas una vez que se sabe cómo funcionan pues van a producir siempre lo mismo pero eso ha traído consigo la destrucción de la idea del mundo y del ser humano como algo capaz de ser recreado puede ser conservado o mejorado pero no puede ser creado de nuevo paso a la palabra muy bien gracias bueno como veis aquí se ha volcado un caudal de sabiduría podríamos decir que es una sabiduría perenne que es la de siempre y la que siempre será que es la que está la que articula y la que constituye el meollo y el eje de la obra de Federico y ahora que ya estamos al final de la presentación quisiera volver de nuevo a la obra que ha hecho Francisco pues fecundado por estas ideas que son universales que están presentes que están siempre vivas que han fecundado el corazón de los hombres y mujeres de todos los tiempos de todos los ciclos y que han llegado milagrosamente hasta nosotros seres humanos que vivimos en el siglo XXI en este tiempo tan crepuscular pues ideas que como ha destacado Francisco que lo que ha hecho es destacar pues toda la obra de Federico González que es la que ha hecho esta síntesis del conocimiento pero de un conocimiento que no es una posesión personal que como podéis ver pues tiene que ver con un conocimiento universal pues Francisco en su obra lo que hace es dejarse embeber bueno en su obra lo que ha hecho por años él y muchos alumnos del Centro de Estudios de Simbología y que hemos conocido la obra de Federico y que también lo hemos conocido personalmente nos hemos dejado embeber por todo este caudal de sabiduría por este río que es inagotable y que además es permanentemente regenerador y como se ha dicho en esta mesa operativo o sea lo que provoca es pues el despertar y la posibilidad del viaje del alma de que el alma pueda retornar a su verdadera patria entonces esto es lo que ha hecho Francisco o sea trabajando con el símbolo y con la proyección del símbolo a lo largo de la historia que es la historia de las ideas pues ha meditado ha trabajado ha invocado ha pues se ha dejado penetrar y ha penetrado lo que lo que el símbolo contiene y entonces esto ha operado pues una alquimia en su alma pero pero esto no es un proceso individual este es un proceso arquetípico al cual podemos acceder cualquier ser humano que realicemos esta labor con el símbolo y con el mito y que hagamos de nuestra vida un rito permanente entonces lo que ha hecho es devolver pues esta fecundación que ha recibido de lo alto evidentemente pues esto ha venido vehiculado a través de la obra de Federico González pero la obra de Francisco pues es una obra única y nueva y él expresa a su modo también aunque cita en muchísimas ocasiones o sea establece como un diálogo interno entre la obra de Federico y sus propios pensamientos que encuentran un punto siempre de unión verdad y esto es lo que es la hermenéutica la interpretación la hermenéutica no es una labor que tiene que ver con con una experiencia bueno con un ver desde afuera la obra de otro y entonces decir lo que a uno le parece sino que es dejarse penetrar por ese por ese conocimiento hacerse uno con él y entonces esto desvela en el interior de uno a través del poder del símbolo y de la palabra pues la posibilidad de volverlo de devolverlo y de transmitirlo con una frescura con un bueno pues con una nueva manera de de expresar o de coagular todas esas ideas para que estas sigan transmitiéndose y sigan fecundando el corazón de los hombres y mujeres entonces pues el libro de Francisco él lo ha basándose en esta meditación en la obra de Federico lo ha estructurado en tres pilares pilares que son pues como lo que es un pilar es un símbolo lo que une el cielo y la tierra y estos tres pilares son la vía simbólica y entonces él ha meditado en todos aquellos libros de Federico que ahondan en el símbolo y en la vía simbólica el otro gran pilar es el de la historia de las ideas es la proyección de todas estas ideas universales en el tiempo y centrándolo pues en 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 la tradición hermética que es la propia de Occidente que es aquella en la que nosotros hemos nacido y el otro gran pilar pues es la el de la literatura y el y el teatro como la literatura y el teatro en la que Federico ahondado porque son vehículos estos los de la literatura pues es la fijación por escrito de la palabra o sea es la posibilidad de que estas ideas cristalicen y además la posibilidad de conservarlas porque aunque la palabra proferida la palabra oral tiene un poder que va directamente al oído y del oído al corazón pues la escritura lo que hace es fijar también esas ideas y cuando uno lee hace esa lectura concentrada pues también se produce esa identificación con lo que uno está leyendo además la escritura tiene esta función de acrisolar de conservar y de hacer posible que esto no se pierda y esto es lo que pues Federico ha hecho con su obra Francisco ha hecho con la suya y lo que hacemos todos aquellos que que seguimos pues esta vía de conocimiento reconocemos que estas ideas son las que mantienen el mundo vivo y para que estén vivas tienen que pasar a través de nosotros o sea si el hombre no las conoce no las no las encarna y no las vivifica queda como una letra muerta y nos sirven para bueno pues son como esqueletos pero estas ideas vivificadas en nuestra alma cobran una fuerza y un vigor que que posibilitan pues que hace posible que este mundo siga vivo que el mundo que el mundo siga hasta el momento en que o el instante en que todo sea de nuevo reabsorbido en el seno de esta nada o de este ensof de los cabalistas pero mientras eso no sea así mientras no se cierre el tiempo de este periodo ciclo de este periodo de esta humanidad diríamos pues a los hombres nos toca esta función intermediaria esta función de ser los receptores del espíritu de lo que emana del espíritu los conservadores y los transmisores y esta esta es la labor o es una de las funciones de este libro que hoy estamos presentando y de esta charla que os hemos ofrecido porque todo lo que hemos estado aquí volcando todo este pues una clase sobresimbólica podríamos decir que ha sido pero no una clase muerta de una losa sino el volcar pues todo aquello que uno ha ido inteligiendo gracias a esta fecundación de las ideas o sea esto promueve verdaderamente un despertar de la inteligencia este trabajo con la vida simbólica pues es enseña de nuevo a pensar y el verdadero pensamiento es un pensamiento analógico que establece relaciones entre distintos órdenes de la realidad y estos órdenes son todos invisibles menos el concreto y material que captan los sentidos pero ahí el cosmos está conformado fundamentalmente por ámbitos invisibles pero que pueden ser conocidos porque pueden ser nombrados y al nombrarlos pues uno penetra en esa instancia en esa instancia invisible con el pensamiento o sea las ideas como decía Francisco son invisibles gracias al símbolo el símbolo es el puente pero ese puente te ubica o sea con la conciencia puedes penetrar ese espacio al que se le ha dado muchos nombres la ciudad hay la escuela del espacio los cabalistas hablan de la escuela del espacio el colegio invisible la iglesia secreta la república de las letras la república de las letras todo pues la ciudad celeste son distintas formas de nombrar esta utopía este ámbito que está más allá de las coordenadas espacio-temporales pero que es real porque el pensamiento lo puede conocer puede acceder a él solamente pues tenemos que estar despiertos entregados y dejarnos absorber polémico o sea quererlo verdaderamente querer verdaderamente ser y conocer estas estas instancias de lo invisible estos ámbitos del alma porque conociéndolos esta alma se va divinizando y puede realizar entonces esa unión o esa fusión con el espíritu sin confundirse con él pero realizar esta identidad entonces este libro pues fijaros cuántas páginas tiene Francisco ochocientas y pico ochocientas y pico uno dirá bueno ¿qué le ha llevado a este hombre a dedicarse a hacer este trabajo y a volcarlo? pues este amor por el conocimiento este amor por las ideas este amor por querer verdaderamente ser y para que y para que el misterio esté siempre presente está siempre presente aunque porque él es totalmente ajeno a cualquier contingencia pero se da la paradoja de que este misterio ha querido revelarse a través de un cosmos a través de un orden y esto es lo que pues lo que se nos da lo que se nos brinda como posibilidad de que conociendo este orden del cosmos pues podemos vivir esta presencia del misterio de lo ilimitado de lo infinito y yo creo que ya nos voy a decir más cosas porque pues yo quiero pues añadir a tu yo creo que es lo que quería decir reconociendo el cosmos queda sitio para el misterio queda sitio claro reconociendo como es lo que nos pasa ese es el viaje reconocer reconocer la arquitectura es también percibir el espacio de lo que no son los muros lo que no son lo visible y bueno y estaba esta aquí hay unas citas que son tanto del libro comentado en este caso que es simbolismo y arte como de francisco y me gustaría leerlo porque lo que tú has dicho también cuando has hablado de la inteligencia también se nombra aquí es breve empieza empieza esta página la 357 de las 880 que hubo que decirle que había que publicar el libro porque si no no sabemos las páginas que hubiera alcanzado porque claro ahí uno va sacando hay muchos hilos de donde tirar dice dice así una cita de simbolismo y arte de Federico comienza esta página y dice la percepción del discurso musical es antes inaudible que sonora y por lo tanto la verdadera potencia mágica de la música radica en su percepción original donde el ser humano que escucha es un instrumento preciso y afinado en la sinfonía del conjunto capaz también de crear y transmitir lo inaudible en expresiones armónicas aunque ellas a veces desentonen en la uniformidad del fraseo corriente por el hecho evidente de que aquel que escucha regenera la permanente actualidad del arte musical siendo a la vez el sujeto y el objeto del mismo el sonido como la materia como el cosmos es uno solo y dice Francisco es desde la certeza de pertenecer o mejor de ser un instrumento constitutivo de esa sinfonía y receptor de ella que el hombre puede transmitir o emitir lo que ha oído entre comillas en el espacio sonoro de su alma en el éter de su corazón y lo hace inevitablemente a través de esas expresiones armónicas de que habla nuestro autor que constituyen el cuerpo mismo de la belleza de la idea origen de la armonía musical y de todas las artes y son estas armonías las que a su vez serán recibidas entre comillas por quien tenga como dice la máxima evangélica oídos para oír y dice ahora una cita de también vuelve a citar a Federico y dice la verdadera audición se refiere a la identidad con la vibración sonora del plano sutil increado pero tan real que constituye el origen de lo audible lo cual es solo un símbolo o imagen de la auténtica percepción intelectual equiparable a la audición metafísica originada por esa entidad odiosa llamada inteligencia capaz de seleccionar valores por nuestro intermedio y presentarse ante la sofía universal saber es escuchar la música cósmica obtener una respuesta que se ordena igualmente en cada quien a fin de acceder a la audición metafísica si alguien quiere hacer alguna pregunta creo que decía Raúl si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentar algún aspecto de lo que se ha hablado aquí estamos encantados de que lo podéis hacer no hemos nombrado el diccionario bueno sí que lo hemos nombrado evidentemente la última obra hasta el momento de Federico que es un diccionario de símbolos y temas misteriosos que es un libro bueno extraordinario en el sentido de que bueno dicho de manera muy sintética muy resumida podríamos decir que aquello que se ha dicho del símbolo de su aspecto operativo que ha sido encarnado por Federico y él lo ha expresado en su obra en este diccionario se manifiesta de una manera total y absoluta es decir él ha sido su palabra la que se ha ido fijando en la letra es decir que él no ha tenido necesidad casi de escribirlo sino de ir nombrando aquello que su memoria es decir la diosa nemosina le iba revelando y aquello es lo que o sea lo que él es en realidad lo que él es es lo que ha expresado en su obra entonces es un es un libro que extraordinario en el sentido de que no es de consulta solamente que también lo es como todo diccionario sino sobre todo es un libro para acudir como una fuente que emana constantemente de su origen que es la unidad y más allá de ella del no ser es decir de Einsov como lo nombraba Mireia del infinito emana indefinidamente en el mundo en el cosmos esa sabiduría que es la que justamente se ha concentrado en esa obra extraordinaria en el sentido de extraordinaria que es el diccionario de símbolos y temas misteriosos diccionario de símbolos y temas misteriosos es decir que hay un misterio latente permanentemente en esa obra que uno consigo mismo es que hacer un misterio no se puede expresar sino vivirlo eso sí y bueno pues si no hay ninguna pregunta a la mesa damos la última oportunidad si alguien quiere realizar alguna cuestión y si no es así si os parece damos por concluido el acto agradecemos a todos su presencia y agradecemos una vez más a Ámbito Cultural que nos haya pedido Susana para presentar un libro de la editorial Libros del Inamorante muchas gracias 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 Gracias. Gracias.